Se está poniendo en marcha un proyecto muy lindo con Circo Bustín, que es una productora de acá de la ciudad de Leone y que ya hace también bastante tiempo que está haciendo proyectos ahí en Marcos Juárez. En esta ocasión, en el ex-super mundial, que es una esquina que nos gustó siempre y que siempre la tuvimos ahí en vista y bueno, se puso en marcha un proyecto para un bar, pub o dicho bailable, que obviamente todavía estamos en la primera etapa de esto y nada, en diálogo permanente con la municipalidad para... Allí, perdón Ignacio, allí caben dos mil personas, ¿no? Sí, es un lugar obviamente que es grande, muy lindo, que va a tener su obra y que va a ser adaptado obviamente para la necesidad nuestra, para lo que va a ser este rubro. El principal es poder darle uso a toda la cocina que tenía anteriormente el supermercado para poder desarrollar un bar muy lindo que está en mente y que ya está en marcha. Hay allí como un callejóncito al costado entre lo que es el Gran Salón y lo que es Tienda Los Amigos. En el medio hay un lugar, un espacio libre que debe tener unos 150 metros cubiertos, no cubiertos, descubiertos, y que usted también alquilaron, ¿no? Claro, sí, sí, por disposiciones municipales y por cuestiones que también son obvias y necesarias, un lugar de esto necesita un patio y necesita un lugarcito al aire libre donde la gente pueda salir a fumar. Ajá, es para no fumadores. Exactamente. Ustedes van a decidir si va a ser una vez por semana, dos veces por semana, lo deciden después. Tal cual. Y quién va a tener el diseño de esto, lo van a hacer con gente especializada, supongo. Sí, hay un grupo obviamente de arquitectos que se dedica a este tipo de proyectos, que está ya a cargo de esto, que obviamente hace muchas veces que lo venimos dialogando, y viendo, y yendo, y viniendo al salón, pero ayer se dio por hecho el contrato con los locadores. ¿Qué incluye la playa de estacionamiento esto, no? Esa playa que está al frente, no. No. Es el salón, más el espacio ese que hablamos recién. Exactamente. Bien. Sí, somos gente joven que ya hace, de todas formas, varios años que estamos en el rubro y que estamos produciendo eventos y cosas. En Leones tenemos un boliche, y después tenemos un evento que se llama Circus, que incluso la productora se llama Circus Team, que hace eventos masivos por distintas partes del país. Ajá. Y bueno, hoy estamos reunidos para ya tomar rienda de lo que fue el Exus Super Mundial, que la verdad que es un lugar extremadamente lindo. ¡Gracias!